y que los haraplean... El día de hoy salimos el wrap up del mes de enero, que son los libros que leímos durante el mes y puede decir que estamos en marzo y todo, pero pues aún cuenta, porque solo somos en principios Así que vamos a empezar El primer libro que leí en el mes de enero fue Todos los tres son nuestros por Catalina Aguilar Mastreta que nos habla de María y Emiliano, que era la típica pareja perfecta, pero pues que rompieron y sí, eso nos lo muestra desde el principio del libro y de ahí María andó contando cómo, o sea, va lidiando con la ruptura porque pues estuvieron casi todas sus vidas juntos entonces la aprendió como que viví sin él, además de que era su mejor amigo y pues creo que es todo lo que les voy a decir porque yo empecé a leer este libro sin saber absolutamente nada de qué se trataba eso hizo que lo disfrutara más y quedé súper, súper encantada con el final porque es como siento que debería de haber sido, o sea, todo bien para mí además de que esto es que fue una autora mexicana, entonces tiene muchos chistes y como que alusiones de aquí de México y entendí todas, todas, cosas que no había hecho con otros libros porque pues no eran de aquí de México y sí, o sea, es muy, muy rápido de leer, muy ameno, muy simple y lo les recomiendo bastante también leí todos los libros infantiles que fueron La Sirena y Me Haces Feliz que son novedades de un anito y que ya tiene reseña aquí en el canal se los voy a dejar por aquí arriba en la i para que vayan a verlos el primer libro que leí este año fue Items With Us por Colin Hoover que nos va narrando la historia de Lily y Riley, que son nuestros protagonistas nos narra la historia de cómo se va desarrollando y cómo va creciendo su amor y también con cartas que ella le escribía a Elaine de Jenneres vamos conociendo su pasado y la historia que tuvo con su primer amor es un libro que habla de un tema muy fuerte y que es muy personal de la autora que la verdad de eso me gustó aún más lo que más me encantó de este libro fue la protagonista, de verdad la amé porque siento que es una protagonista diferente a las demás no se deja humillar, esta protagonista como que hasta te enseña que tienes que luchar por lo que tú quieres, que tienes que ser fuerte, que tienes que valorarte y es un libro muy recomendable, se los recomiendo que lo lean siempre, todos, en todos lugares cuando puedan, cuando quieran y así el siguiente libro que leí fue Persona Normal, Bonito Taibo como parte del libro Viajero de la Piedra Cruz y pues les voy a decir que me gustó mucho, pero a la vez no porque ya todo el mundo sabe de qué te gusta este libro pero pues igual les voy a decir más o menos la historia el siguiente libro que leí fue Persona Normal, Bonito Taibo, como parte del libro Viajero de la Piedra Cruz básicamente la historia es de cómo él va creciendo bajo su educación porque tiene una forma muy peculiar educarlo o sea, nos va diciendo cómo Sebastián va viviendo ciertos momentos de su vida conforme su tío Paco lo ha educado que es como que en base a libros y vivencias, así, todo muy padre, la verdad creo que todo el mundo quisiéramos tener un tío Paco primero, porque él no me gustó tanto como a otras personas bueno, siento que porque no tiene lo que a mí me gusta en un libro y sí, sí, tiene cosas muy bonitas pero siento que cada capítulo era como una historia corta o sea, no me quedaba como que con esas ganas de saber qué más pasaba simplemente el primero era un capítulo y lo podía dejar el libro ahí por todo el día o varios días o sea, no tenía eso de que, que te dejara con la duda, vaya el final ya no lo esperaba y creo que es muy difícil que me pase eso a pesar de que todo el mundo diga que hay que esperar el final de la Lola yo soy mucho de que lo que estoy pensando no sucede y aquí sí entonces fue algo que no me gustó tanto pero entiendo por qué a todas las personas les gusta y por qué es el favorito de muchos igualmente sí lo recomendaría, la verdad o sea, sí te dejo muchas enseñanzas y aparte estaba muy cortito, así que no me enamoraste leerlo pero pues sí, hubiera preferido que tuviera un poco más de eso que te deja con ganas de leer y leer y leer otro de los libros que leí en enero es Retrieval por Ali Martínez que es un libro que nos cuenta la historia de Román y Elizabeth que son una pareja feliz y que tienen todo hasta que deciden que quieren formar una familia y tener hijos cosa que no pueden y cuando lo logran las cosas no salen como ellos quieren y eso causa que los dos se distancien ella como que se encierra en sí misma y él se concentra en el trabajo ellos se vuelven a encontrar después de dos años por una cosa que cambiará sus vidas completamente aquí es donde entra Claire que es muy importante en esta historia que vive en un matrimonio muy peligroso y lo único que quiere es mantener a salvo a su hija la historia me gustó porque habla de temas que no estamos acostumbrados en los libros de romance obviamente no les voy a decir de qué temas habla porque sería como si les contara toda la historia y quiero que ustedes lo descubran pero la verdad está muy fácil de leer es muy atrapante si es que existe esa palabra te atrapa y al igual que los protagonistas en el transcurso de la historia tú también estás intrigado como ellos para saber qué es lo que va a pasar y pues es todo la verdad me gustó muchísimo y espero conocer la segunda parte y el último libro que leí en el 20 de enero fue Iluminade por Amie Kaufman y J. Kristoff que espero que sigan sus apellidos que como ven está súper 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 enorme pero no fue tan tardado de leer y el libro trata de dos corporaciones que son súper súper rivales y que deciden empezar una guerra pero sin avisarle a sus habitantes entonces ellos como que obviamente no lo esperaban y justo ese día Kadi decidió terminar con Ezra y ellos siempre van a estar juntos porque la única manera de salvarse pero quedan en diferentes naves y el problema es que el sistema que se supone debería protegerlos puede llegar a ser su peor enemigo y creo que esto es lo que nos puede decir de la historia porque en sí no hay una historia súper súper bobo y transbundo pero yo creo que lo que hace especial este libro es su forma de ser contado tiene muchas imágenes y como que chats y correos y todo eso porque pues en sí esto es como que una recopilación de la investigación que se hace de lo que pasó ahí en esa nave en ese planeta y todo eso la verdad yo esperaba que tuviera más historia de amor entre Ezra y Kadi pero es muy muy poca y al final no me terminó de convencer completamente o sea el plot twist fue como que no sé, no se me hizo muy padre pero o sea sé que a muchos les gusta por eso y les voy a decirles que aquí las máquinas juegan un papel muy muy importante en la historia es una historia futurística y que la verdad está muy muy interesante nunca he leído un libro así y me gustó y pues creo que es bueno de repente variar en el género que es y bueno, todo por el video de hoy espero que les haya gustado estamos preparando el propósito de febrero para que estén al pendiente así esperamos hacerlo de que vienen las fechas que debe ser y pues sí díganos a ustedes si han leído alguno de estos libros si alguno les interesó y así aquí abajo en los comentarios no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí abajito están las mías, las de Ani y las del canal, obviamente y manden lo que ustedes quieran comentarios, chistes, chismes lo que sea suscríbanse al canal denle like al video y compártanlo con quien ustedes quieran nos vemos en el próximo video bye 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 Gracias por ver el video.